Muy buenas noches, qué gusto que continúe con nosotros aquí en las noticias. Le comento que en el centro de la ciudad se registra una temperatura de los 11 grados con una humedad del 36%, el viento del este a 8 kilómetros por hora y la presión en 1016 milibares. Para el día de mañana esperamos temperaturas muy frías de los 5 grados y por la tarde esperando alcanzar los 18, un cielo medio nublado a extremar precauciones y ya para el día viernes suben las temperaturas llegando a los 27, un cambio drástico de temperatura, se sentirá un poquito más de calor, cielo medio nublado para el fin de semana, se mantiene el cielo medio nublado mínimas de los 9 para el sábado 17, ya por la tarde el domingo con 12 grados por la mañana, 19 por la tarde y entrando la semana el lunes un fuerte descenso en la temperatura, 14 grados por la mañana, 9 para el martes con probabilidad de lluvia a extremar precauciones, 21 como máxima de lunes, 19 ya para el martes. Pasando a la información del resto de la República y el lado de Texas, el día de mañana para Dallas un cielo medio nublado con 3 grados por la mañana, McAllen medio nublado con 6, Saltillo los 6 grados alcanzando los 24 ya por la tarde, parcialmente nublado para Veracruz, 19 grados por la mañana, Cancún, probabilidad de lluvia el día de mañana, extremar precauciones, 20 por la mañana, 26 ya por la tarde, Acapulco, temperaturas muy altas de los 33, muy escasa nubosidad, Guadalajara con 26, Chihuahua despejado con los 6 grados y Tijuana, lluvia el día de mañana con 5 grados alcanzando los 15 ya por la tarde, Hermosillo 5 grados, San Antonio 0 grados por la mañana, bastante frío para San Antonio, Torreón con 4 grados, Mazatlán los 11, Distrito Federal muy escasa nubosidad con 6 grados por la mañana, alcanzando los 25, Tampico con 16, Laredo despejado con 4, Houston, probabilidad de lluvia el día de mañana con 2 grados, Oaxaca, muy escasa nubosidad con 6 y Mérida, parcialmente nublado alcanzando los 30 ya por la tarde, La salida del sol el día de mañana la esperamos a las 7 con 24, la apuesta a las 5 con 59 y tendremos un total de luz solar de 10 horas con 35 minutos, Nuestra próxima fase lunar será una luna llena que entra este viernes 28 de diciembre a las 4 con 21 minutos, Hasta aquí la información del pronóstico, yo regreso en un momento más, quédese con nosotros aquí en las noticias.